Vamos pegando hostias por aquí... ¡Hola! ¡Bienvenidos al canal de Master of Nanto! Y esta vez voy a explicar un poquito lo que es la guía básica de Garen en esta Season 7. Vamos a empezar explicando la pasiva, que si Garen no es afectado por ningún ataque de un enemigo contrario, de un campeón enemigo, durante 4 segundos, se le activará una especie de halo, ¿veis así? Que tenéis así como una línea verde ahí que sale como que te regeneras, esta línea verde es que te estás regenerando. Vale, que te regenera 1% de tu vida, cuanta más vidas tengas te regenera algo más, cada 5 segundos. Es como una poción perpetua. Vamos, que aunque yo me líe aquí a hostias con los minions, aunque ellos me peguen, no se me quita esa pasiva. Solo se me quita cuando me vuelva a golpear un enemigo, un campeón enemigo. O sea que esta pasiva viene muy bien y cuando no estás en combate te está regenerando. Y aunque te peguen los minions, te sigues regenerando. Tienen que volver a pegar una habilidad enemiga para quitarte esta pasiva, ¿vale? Luego nos vamos a la Q. Q. Normalmente la Q esta es una habilidad que va muy bien porque te sirve para correr un 30% más, ¿vale? Y si te han echado CC, te permite quitarte el CC de encima. Si lo echáis antes y luego os echan CC, no. Pero si os echan CC y activáis la Q, os limpiaréis el CC que os echan de encima. Os van a quitar las ralentizaciones que os hayan echado encima y inflinge un tanto por ciento de daño físico extra por según como esté demaxeada. Veréis que si la activa o la Q, corro más y pego a un enemigo silenciándolo. Eso es cuando se activa. También podéis pegarle al enemigo con la Q y volveros a alargar porque todavía os dan 3 segundos más, 3 o 4, que podéis seguir corriendo después de haber dado el golpe. Eso es lo bueno de la Q. Uno de los trucos clásicos de Garen es esconderse en las hierbas, darle la Q, corres más y te largas. ¿Vale? Según veáis o podéis seguir combatiendo según veáis. Eso es lo bueno de la Q. Luego nos maxearemos la E o la W, si es un enemigo muy complicado y nos hace mucho daño desde lejos, pues la W que nos va a dar la armadura. La W lo bueno que tiene es que por cada minion que te cargues te da un 0,25 de armadura extra. Por cada minion que te cargues. ¿Veis que tengo 2,75 de armadura? Pues bueno, nos cargamos aquí a algún minion. Me voy a dejar dar de hostias y todo por la torre. Fíjate que chulo que soy. Venga, aquí vi la torre, no me hace nada. Hala, me cargo 3 minions y ahora os daréis cuenta de que me ha subido a 3,50. Y la activa es que durante 6 segundos tenéis 1% de armadura, según como esté maxeada, extra. O sea que me activo el escudo de activa y veis ese círculo, esos que tienes armadura extra. Además de la que ya tiene como pasiva por matar minions. O sea que va muy bien esta W. Esto siempre hay que ponérselo. Como mínimo se sube la Q, la W y la E. La W la dejamos ya en el primer grado. Que vayamos matando minions y subiendo la armadura. Que es lo que viene bien. Y nos subiremos ya primordialmente la Q y luego la E. Y luego ya dejamos la W como último recurso. Porque se activa, que nos viene muy bien ya para el late. Y no nos hace falta tanto para al principio tradear con la Q y la B. Que nos viene mejor para el early de este personaje. Que nos va a venir, vamos. Vamos a matar minions, que hay muchos. Y ahora lo resucitamos. Truquillos de Garen aparte de eso. Normalmente cuando te lanzas contra un enemigo con la Q. Y ves que te va a pegar. Normalmente haces Q, W. Le pegas y luego haces la E. Y te puedes largar. Porque si tienes esa W has aguantado más daño. Otro truquillo muy bueno con Garen. Es que puedes darle a la Q y a la E acto seguido. Antes de pegarle al enemigo. Porque iréis más rápido. Activo la Q. Le dais a la E. Y luego, como el enemigo está fijado. Le meteréis la Q igualmente. Y podréis salir corriendo. Repetición de la jugada. Q, E. Le doy la hostia. Le me voy a silenciar. Y me puedo largar. Ese combo es muy bueno. Siempre también tirando la W. Por si os mete algún cat. Q, E. W. Y os harán menos daño. Y vosotros haréis más daño. Eso es el combo más básico de Garen. Y luego ya tenemos la ultimate. Que es que cada enemigo. Que es una pasiva. Que el campeón enemigo que más asesinatos haya tenido. Pues le haces un poquito más de daño extra. Te lo marca con un icono. Durante estás jugando en partida. Es una cosa que no le suelo hacer mucho caso. Porque a veces te marca el jungla. O te marca alguien en bot. Y no vas a pegarte el viaje. Y dejar la línea sola. Que no es lo normal. Es una pasiva que no me acaba de convencer. Pero la activa que invocas una espada del cielo. Y le cae en toda la cabeza. Le rajas de pe a pa. Vale. Y que hace un daño mágico equivalente al 525. Más un 40% de la vida que le falte al objetivo. ¿Esto qué quiere decir? También influye daño verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto menos vida tenga el enemigo. Más le hará daño el ultimate. Por eso se recomienda lanzar. Siempre cuando los enemigos tengan poca vida. Porque si lo lanzo ahora. Veis que es que no le quito nada. No le quito nada. A este monigote. Le digo aquí a pegarle hostias. Le sigo sin quitar nada. Pero si lo dejamos para la última. Os daréis cuenta. Que haremos un poquito más de daño. Pegamos otra Q más. Otra Q más. Y ahora el ultimate. ¿Habéis visto que he quitado bastante más que antes? Porque cuanto más vida le hayas quitado al enemigo. Más quita el ultimate. Bueno. Como Garen es un campeón. Que no tiene más habilidades a distancia. Y el escape que tiene. Depende mucho de la Q. Y de tu flash. Que es de lo que más depende. Pues puedes pegar siempre. Cuando alguien se te escapa. Un flash Q. E. Escudo del ultimate. Vale. Lo pegáis todo junto. Que entonces ya al enemigo. Si le quedaba poca vida. Os lo fundís. Y si veis. Que le queda mucha. Mejor no lanzarse flash. Si en caso le perseguís con la Q. Porque podéis fallarla miserablemente. Porque puesto que. Muchas veces. La R. No salta. Hasta que al enemigo. Tú no lo tienes bastante cerca. Y le has pegado. Alguna hostia extra. Que eso es lo malo. De esta ultimate. Que para mi gusto es muy corta. Tiene muy poco rango. Vale. Vuestro escape. Pues se depende más de eso. De la Q. De la. Del flash. Y de algún objeto. Como la cuchilla negra. Que le da. Un porcentaje también de velocidad. Cuando golpeas al enemigo. Vale. Que viene muy bien. Realmente. Como no tiene más misterio. Este campeón. Ni tiene otro tipo de técnicas. Y de escape. Eso es lo básico. Vale. Explicaremos. La build. La build. Lo normal. Es empezar con cuchilla negra. Si luego. Os hace falta un poquito más de velocidad. Y un poquito de resistencia mágica. Bueno. Lo complementáis al principio. Con las botas de mercurio. Que reduce un poco. El 30% de reducción de aturdimientos. Y bueno. Todo clase de CC. Y nos da un poquito de velocidad. Vale. Que es lo que nos va a venir mejor con Garen. Llevándolo a tanque. Podemos variarlo. Pero realmente. Yo creo que estas son las bordas. Que mejor le van a Garen. Ya tirando ya para tanque. Yo creo que son las mejores. Y empezaremos. Por cuchilla negra. Porque nos da vida. Porque nos da daño de ataque. Y nos da 20 de reducción. De enfriamiento. Y esa pasiva. Que al infligir un daño físico en campeón. Pues le quitas un 5% de su armadura. Durante 6 segundos. Por cada golpe extra. Que le des. Hasta llegar hasta el 30%. Eso. Aunado a que su E. Cada 4 hostias de tu E. Del giro. Le quitas un 25% de armadura. Al enemigo de 26 segundos. Esas dos cosas fusionadas. Le estás quitando. Un 50% de armadura al enemigo. Y lo cueces a hostias bastante bien. Que es lo bueno que tiene de Garen. Cuando pega unos cuantas hostias en combate. Que quites armadura tanto por la E. Como por la cuchilla negra. Y la otra pasiva. Pues que infliges daño físico. Te da 20 de velocidad extra. De movimiento durante 2 segundos. Por si alguien se te escapa. Si le has podido pegar una hostia. Podrás correr un poquito más para perseguirle. O le das una hostia a alguien. Y te estás escapando. Podrás tener ese porciento de velocidad extra para escapar. Junto con la Q. Corres un poquito más. Eso. Es lo bueno de este ítem. Y que es Kore con Garen. Otro ítem Kore con Garen. Es rostro espiritual. Porque la que hay un poco de Gamagos. Pues te hace falta la resistencia mágica. Tienes vida. Muy bien. De regeneración de vida. Y un 10% más de reducción de enfriamiento. Que nos viene perfecto junto con la cuchilla negra. Y la pasiva que aumenta un 25% de toda curación recibida. Que nos va a venir genial a la pasiva de Garen. De perseverancia. Con la que nos regeneramos cuando no estamos en combate. Pues si esos dos son cores. Ya. Como tercer o cuarto ítem. Ya recomiendo. Si o si. Armadura de Warmoj. Porque además de darte 800 de vida. Y de regeneración. Ese 200% de regeneración de vida básica. Nos da también reducción de enfriamiento. Y la pasiva de corazón de Warmoj. Que al tener más de 3000 de vida. Nos restaura. Un porrón de vida cada 5 segundos. Si no has recibido. Si no has recibido daño durante los últimos 8 segundos. Y esto es fácilmente demostrable. Porque si me pongo bajo torre a pegar de hostias. ¿Vale? No le hago nada porque es invencible. Estamos en la práctica de herramientas. Y os daréis cuenta que cuando empieza la torre a pegar. Aparte de que no me quita. No me quita nada. Me quita una miseria. Me tengo que dejar violar para que me hagan algo. Es que el nivel 18 de Garen es fuertísimo. Pues cuando me largue. Y esté 8 segundos. Sin que me peguen. Os daréis cuenta de que entre Warmoj. Y la pasiva de Garen. Que se acaba de activar. Se regenera esto. Una cosa bárbara. ¿Has visto la regeneración? Ha sido brutal. Lo normal con Garen. Es que cuando ya tengas Warmoj. Es pelear un poquito. Iros del combate. Regeneraros completamente. Y volver a entrar en combate. Eso es lo que hace un buen Garen. Otro ítem a explicar. Que se suele usar mucho con Garen. Es la capa de fuego solar. Para que vosotros con la E. Además de que hacéis daño. Con la capa solar. Haréis un poquito más de daño en área. Que es este área de fuego que tenéis. Vale. Que inflige 43 de daño mágico. Por segundo. A los enemigos cercanos. Muy buen ítem. Y luego ya para acabar de ser tanque. Como ya con nosotros hemos conseguido resistencias mágicas. Armadura. Y ese daño extra que nos da la cuchilla negra y enfriamientos. Yo recomendaría presagio de Randuin. Que nos da vida. Nos da la más armadura. Y el menos 10% de golpes críticos. De los enemigos que peguen mucho. Crítico. Más esa pasiva. Que reduces 15% de la velocidad de ataque de un enemigo atacante. Por si le empiezan a pegar. Te peguen más lentos. Y también la activa. Que reduce un 35% de la velocidad de movimiento de las unidades enemigas cercanas. Durante 4 segundos. Que va muy bien para alcanzar a alguien. O para que te peguen menos. O para escaparte. Yo recomiendo esta build. Tal cual. Que es la estándar. Luego. Según los enemigos. Se puede variar. Con según que cosas. Se puede variar. Vamos a hacernos el teleport. Para explicar cualquier objeto. Que les pueda hacer falta. Aquí en la tienda. Vale. Hay objetos que se recomiendan también con Garen. Aparte de los que ya he dicho. El esterac. También nos va bastante bien. Porque nos da 400 de vida. Nos da 25% de daño de ataque básico. Que es muy buen ítem. Y esa pasiva. Que al recibir. De entre 400 a 1800 de daño. Según el nivel que tengamos. En ese plazo de 5 segundos. Obtienes un escudo. Que va muy bien. Equivalente a un 30% de tu vida máxima. Nos puede proteger un montón. Y dura 8 segundos. Luego va decreciendo un poquito. Vale. Esto va muy bien. Esa pasiva. Si vemos que vamos sobrados. Y que no nos hace falta tanto ir a tanque. Youmu. También nos viene bien. Porque nos da. Daño de ataque. Enfriamiento. 20 de letalidad. 20 de velocidad de movimiento. Fuera de combate. Y la activa. Que torca 20 de velocidad de movimiento. Durante 6 segundos. Muy. Muy. Muy buen ítem también. Cuando vamos por delante. Para cazar a alguien. Para alargarnos. O para canear mejor. También. Si vamos por delante. Recomiendo. Sin pensarlo. Youmu. Y hay que saber que la letalidad. Ahora en este marcha. Está muy fuerte. Así que es realmente. Realmente es buen ítem. Pero si queremos llevarlo todavía. Más ataque. A tanque. Y tener un poquito de velocidad. Coraza del muerto. 50 de armadura. 500 de vida. La pasiva. Es que mientras te mueves. Vas acumulando un impulso. Que vas corriendo más. Hasta llegar a 100 de impulso. Que acumulas. Y corres un extra por ciento más. Que nos viene muy bien. Y cuando peguemos al primer enemigo. Soltaremos esas cargas. Y le haremos daño extra. Por eso. Coraza del muerto. También es también muy buen ítem. Con Garen. Y la pasiva. Pues ataques básicos. Que descargan todas las acumulaciones. Lo que acabo de explicar. Muy 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 buen ítem. También con Garen. Cuando terminemos todos los ítems. Pues ya nos vamos a Elixir de Hierro. Que es el séptimo ítem extra. Que se suele utilizar siempre en todos los personajes. Que se compra. Que todo el mundo debería saber. Todo el mundo ya sabe. Te compras el Elixir de Hierro. O te compras el Elixir de Brujería. Si eres un mago. Vale. Que es que nos da ese extra. Ya sea en este caso. Es 300 de vida. Y 25% extra de tenacidad. Y la senda del Hierro. Que al moverse. Dejas una senda. Que aumenta un 15% la velocidad de movimiento. De los campeones aliados que te sigan. Muy buen ítem. También para terminar. La build. Otros ítems que nos podemos coger con Garen. Pues. El ZZR. No va mal. Sobre todo si queréis pushear vuestra línea. Porque nos da armadura. Nos da resistencia mágica. Para ser todavía más tanque. Nos da 125 de regeneración. De vida básica. Que nos hace sinergia con nuestra pasiva. Y además proporciona un 20% de energía. Velocidad de movimiento. Entre torres. Vale. Que nos viene. Perfecto. Nos viene muy bien. Entre torres. Y cada 4 segundos genera. Exactamente. En el portal que tú tiras. Nos genera un bichito. De asedio. Para atacar. Y reventar. A las torres enemigas. Que ahora mismo ese ítem. Si lo tienes bien puesto. Quita bastante a las torres enemigas. Quita mucho. Otro ítem que te puedes comprar con Garen. Bueno. Realmente con lo que ya tienes. Ya puedes suplir todas las situaciones. Lo único que puedes variar. Pues bueno. Pues si vas a jungla. Te compras mole de ceniza. Evidentemente. Porque te da un 15% extra. De tu vida máxima. Y para empezar. Antes de montar ningún ítem. Yo estando en línea. Recomiendo el escudo de Doran. Porque nos da. 6 de vida cada 5 segundos. Y bloquea 8 daños de ataque. O de hechizos de campeones. Contra un solo objetivo que te peguen. Y te da 80 de vida. O sea que para ser tanqui. Nada más empezar un poquito. Ya nos viene genial. Escudo de Doran. Y ya luego nos empezamos a montar. La build normal. ¿Hay más ítems? Sí. Pero ya suelen ser situacionales. Y alguien que se lo quiera estudiar a fondo. Ya se puede mirar cualquier ítem. Ya mirando aquí en todos los objetos. Todo lo que quiera. Pero los fundamentales. Son los que he explicado. Y los que se suelen llevar. Normalmente. Con una o dos variaciones. Si tenéis un Blitzcrank en contra. Bueno. Os podéis poner. El velo de la muerte. Porque evita que os pegue el gancho. Que tenéis ese escudito. Que para una habilidad enemiga. Eso. Sitacionalmente. También. Va muy bien. O algún enemigo. Que tenga algún stunt muy fuerte. Que os pare mucho tiempo. También. Os va a venir muy bien. El velo de la muerte. Y yo de esos objetos. Ya más o menos. No me suelo salir. Porque suelen ser los ideales. A no ser que os toque algo. Muy 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 específico. Y tengáis que ir todo. A defensa mágica. O todo. A defensa física. Depende de la composición. Enemiga. Esto es lo que recomiendo con Garen. Si os ha gustado. Recomendarme. Compartirme en redes. Darme un like. Suscribíos. Y comentar en mis vídeos. Así que muchas gracias. Hasta otra.